Hola bienvenidos a su cuarto video de como hacer un blog paso a paso optimizado Como podemos recordar en el video anterior hicimos nuestra primera entrada Y ahora vamos a ver lo que son las etiquetas meta Ultimamente he estado yo viendo en internet que muchas personas dicen Que los enlaces que tengamos en otras paginas hacia la nuestra Es lo mas importante para estar entre los 10 primeros lugares de google Bueno yo les voy a demostrar en este video y en los siguientes Que no es cierto, que son aproximadamente como 160 factores Los que realmente te dicen si estas entre los 10 primeros o no Y bueno ahorita quería enseñarles que estamos un 63% optimizado Es decir que tenemos 13 factores esenciales aprobados y 11 reprobados Muy importantes 11 pasados ninguno reprobado Digo ninguno reprobado Aquí podemos ver que es nuestra pagina que es reseñasdescine.blogspot.com Las palabras claves que es sinopsis de peliculas ya que lo cambio por reseñas de cine por la ñ Ya que con el código HTML no me lo va a detectar la ñ No pongan ñ Y aquí podemos ver que el motor de búsqueda es de google.com.mx La palabra clave no importa la que cambien sino es donde ustedes quieran estar entre los 10 primeros lugares Entonces ahora vámonos nuevamente al blog Vamos a empezar, vámonos a la página principal de Blogger Y accedemos con nuestro nombre de usuario en nuestra contraseña Accedemos Y vamos a entrar al escritorio Nos venimos aquí donde dice diseño Y damos un clic Ya que entramos al diseño podemos ver que aquí dice edición de HTML y damos un clic Y antes que nada quiero que descarguen su plantilla completa en caso de que pase algo Que es muy difícil pero por si llega a pasar algo Hay que darle un clic aquí Dice descargar pantalla completa Nos va a aparecer esto y ponemos aceptar Ya que lo bajamos Ahora si podemos empezar a modificar nuestro código de HTML Que es todo esto Bueno el primero es title La primera etiqueta es title En este caso ya está A ustedes no les va a aparecer Nada más les va a aparecer title Y un signo que dice sitio bla 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 Entonces nos vamos a venir aquí Y vamos a quitar todo Lo que nos llega Bien Ahora ya que lo tenemos aquí Si se les borra algo le ponen control Z Y automáticamente Ya ven Y automáticamente todo se regresa Entonces otra vez regresamos Hasta que Este esto junto Podemos ver que ya está junto Ahora si ponemos En este caso es Este título hay que No es lo que nosotros queramos Ahorita vamos a ver Que es lo que realmente importa Vámonos a Google Y vamos a poner Lo que queremos poner Que es sinopsis De películas Que es en donde yo quiero aparecer Entre los 10 primeros lugares Pongo buscar en Google Nuestro objetivo principal Nuestro objetivo principal Es estar En estos 10 lugares Entonces ¿Cómo vamos a hacer Para optimizar? Antes que nada Hay que ver Cuantas palabras Esto es lo que hacen Realmente los CEOs Los que se dedican a esto ¿Cuántas palabras son? Una Dos Tres Esto es el title Esto es el title Y esto es lo que va a aparecer En nuestra página Cuando lo pongamos Entonces Hay que ver Cuantas palabras tiene 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 1 2 3 Es decir Un mínimo De un 3 Y 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Así es un mínimo de tres palabras y un máximo de nueve entonces regresamos a nuestro title y ponemos sinopsis de películas yo quiero poner aquí, regreso pongo las las mejores sinopsis de películas es decir, una, dos, tres, cuatro y cinco entonces tengo cinco palabras no tengo ningún problema paso con el mínimo entonces me voy a guardar plantilla ya vimos que no me dijo ningún error entonces estamos bien vámonos con la siguiente plantilla con la siguiente etiqueta meta y eso nos vamos a ir otra vez hacia Google en donde estábamos y vamos a darle un click clic a el primer lugar o alguno de los lugares que vean y nos vamos a ir aquí donde dice ver si tienen este mochila Firefox es en ver si tienen Internet Explorer me parece que es en página vamos a darle un click botón izquierdo buscamos donde dice código fuente de página damos un click y aquí podemos ver como en nuestra competencia tiene aquí el título aquí podemos ver que tiene la etiqueta meta keywords que es la que vamos a poner nosotros aquí tiene la etiqueta description que es la que vamos a poner entonces tiene nada más tres palabras entonces vamos a ponerle botón derecho del mouse vamos a ponerle copiar regresamos a nuestro blog damos un click aquí justo donde termina title damos un click y podemos ver que se bajó para acá botón derecho del mouse pegar y listo tenemos ya nuestra segunda etiqueta meta ahora nos vamos a ir justo aquí donde termina las comillas damos un click y borramos lo que ellos dicen y vamos a poner de lo que trata nuestro blog ponemos las mejores sinopsis coma concursos coma trivias 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 y mucho más y bueno ponemos lo que queramos ahorita ya para después veremos si está bien o no está bien ahora es muy importante como se han dado cuenta en casi todas las que ya vienen etiquetas que vienen incluidas termina con un una diagonal aquí en todas tenemos que poner la diagonal ya que si no lo ponemos nos va a aparecer esto no pusimos la diagonal ponemos guardar plantilla no va a aparecer que no se ha podido analizar su plantilla no se preocupen es por la diagonal entonces nada más nos venimos para acá ponemos la diagonal y ponemos guardar plantilla como la página que checamos no es un blog es una página no importa la diagonal en un caso de un blog si importa entonces hay que poner la diagonal en caso de que se equivoque por ejemplo que no ponga este por ejemplo que dice name ponga así nada más y le ponga yo guardar plantilla no esto no afecta a ver permítanme vamos a ponerle que se equivoque en este igual ponemos guardar plantilla me va a decir que no se puede analizar mi plantilla porque no está bien formada entonces no se preocupen nada más ponganle borrar cambios lo que no han guardado le dicen que sí y automáticamente el igual que yo había quitado ya se puso bien entonces no pasa absolutamente nada ya le ponemos guardar plantilla porque ya está bien y ya no hay ningún problema entonces no se preocupen porque cometan algún error nada más ponganle control z o simplemente le ponen borrar este borrar cambios por tiempo no puedo seguir grabando voy a hacer un quinto video siguiendo la última etiqueta meta para que quede bastante bien